Bienvenidos a otro capítulo del diario Una Webcam, siempre sorprendiéndolos con el mejor contenido para adultos. Ustedes en la casa no se imaginan lo que se les viene a continuación. No olviden suscribirse, darle click a la campanita para activar las notificaciones y para que usted lo pase feliz en compañía de su familia, de sus amigos, de su esposa, o usted con su esposo. Y ahora dicho mamita, edúquese, aquí hay de todo, aquí hay de todo. Hoy tengo una invitada de talla municipal, no me tiras, reáspera, Santa Adriana, pero pues ya en otras tierras, manejándose en el negocio. Entonces, por favor, el fuerte aplauso en la casa para Caro Camacho. Todos toquen pa' ti. Por favor, la lluvia también. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenida, saludos a la gente. Ahí está gente que te ama, no hay gente extraña, solo hay gente que te ama y chismosos. Caro, tu nombre real. Gina Carolina Camacho. ¿Cómo es el nombre artístico? Melina. Si tienes un nombre artístico, pero tu perfil es abierto y la gente abiertamente sabe a qué te dedicas, ¿por qué tener un nombre artístico? Bueno, el artístico, pues yo he tenido buenos artísticos. Sí, hace como dos años me posicioné como Melina. Entonces, hasta ahorita llevo el proceso un poco público, porque realmente no ha sido así el proceso público. Gracias como a un ex que tuve, él me lo hizo como que todo el mundo supiera que yo era webcam. A un ex dolido. A un ex dolido. Gracias, Melina. Saludos a un ex dolido. Mírala triunfar. Imaginen, ¿qué feo ser ex tuyo? ¿Por qué? Como poder entrar, ver y hoy no, no, ya, la extraño, mamá. Me la muestra. Sí, como que no. Nunca me he pensado eso, lo pensé y a mí duele el corazón. Bueno, ¿hace cuánto estamos en la industria? Ya, hace tres años larguitos. Esto es entretenimiento para adultos, pornografía. Entretenimiento para adultos, 100%, hace tres años. Sí, hace tres años. Empecé acá en Bucaramanga. ¿Qué hacías antes? Antes trabajaba en una constructora, era auxiliar administrativa. Sí. Duré como un año trabajando. Ajá, ¿y tienes una carrera profesional, estudiaste algo? Soy tecnóloga de gestión empresarial y empecé mi carrera profesional como administración financiera en la UDES de acá en Bucaramanga. Y en cuantos semestres. Y lo fungéle para poder ir a Medellín. Ok. ¿Hace tres años? Sí. O sea, ¿hace tres años estás en Medellín? Ya va a cumplir tres años ahorita en noviembre. Listo. ¿Cómo inicias? ¿Cómo es ese primer encuentro? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo llegas ahí? Llego ahí, estaba pues en la oficina y le trae Facebook. ¿Quieres ser tu propia jefe? ¿Ganar ingresos? Bueno, entonces yo, pues me llamó la atención. ¿Quién no quiere ser su propia jefe? Sí, manejar tu tiempo, que es pensable. ¿Qué voy a ingresar, pregúntame cómo? Sí. Entonces escribí, empecé en La Victoria, allá me entrevistaron en el barrio La Victoria. En el barrio La Victoria, listo. Y ya, empecé la entrevista, ahí me hicieron. ¿Qué escribiste? Que estaba interesada, que cómo era, o sea, que qué era. Pero decía, ¿se modelo webcam? ¿Sí? ¿Era claro el mensaje o solamente? No, no era el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? ¿Cómo era el mensaje? Como que tienes tiempo libre, deseas manejar tu tiempo y ser tu propia jefe, comunícate con nosotros. ¿Faltaba un detalle ahí? ¿Te gusta masturbar? Sí. O sea, tú llamaste y no sabías de qué se trataba. Tú llamaste a preguntar, bueno, ¿y cómo es? ¿Qué me interesa? Sí, obviamente dije, no, va a ser algo, pues, de ahí el profesionalismo. Sí, no, va a ser. No, entonces, yo, la primera persona que tuve fue a mi hermanito, le dije a él que iba para ese sitio por si me posaba algo. Sí. Una tranta de blancas, me secuestre. Él sabía la ubicación y ya ahí, pues, el muchacho que me entrevistó, pues, era el dueño en el estudio y me explicó, pues, a fondo todo, porque no sabía qué era un dindo. Yo no sabía qué era un dindo. No sabía nada de lo que él me explicó, pues, ahí la... O sea, hace tres años tu vida sexual era, por llamarlo de alguna manera, morronga. Sí. O sea, con una vida sexual morronga. Demasiado. ¿Sí? Sí. O sea... No sabía que era un squir, un cuba, el mamá me hablaba y yo, ¿qué es eso? Y es que usted, ¿cómo tiene relación? Y yo, no, pues, yo no. Usted va, o sea, vamos, ahí hay algo importante. ¿Quiere decir que ese ex valía tres tiras de gabe? No, ese es el actualista. ¡Ah, es nuevo! Bueno, el de ese momento, pues, paila, porque, pues, ¿qué? Ya hace rato no tenía... O sea, está apagada la luz, hacía el amor con los ojos cerraditos. No me mire la virtud, no me mire la virtud. Se la tapaba, ¿sí? Bueno. Muy normal. El man te explica. ¿Y qué sucede contigo? Entré como en un choque emocional de que no sé si... O sea, no me veo frente a algo desnudándome, porque él me decía, no, mira, las cosas que ganan, tú eres muy linda, tú puedes, no sé qué, bla, bla. Y yo era un poquito más cerrada en todo, o sea, en mi... Cerrada, totalmente. Cerrada. Yo era más cerrada, obvio, debe estar un poquito más abierta. Más abierto. Abierto. No sabía nada realmente, entonces, él me dice como, no lo pienses. En ese inicio, me dice que quítese la blusa. ¿Ahí delante? Sí. Yo, es que porque sí, o sea, para mirar y tomarte fotos y unas inicias. Yo no, yo iba a pensar, no le he renunciado. O sea, la iba a pelotar de una. Sí. O sea, bueno, yo hay una entrevista de drama, por favor, quítate la ropa. O sea, se cae un doctor en mal empelotando a gente. Sí, y pues, antes tengo conocimiento anteriormente, hacía... Quiero hacer esos castillos, yo no sé por qué en estas entrevistas no saco desnudos. Yo debería, estas entrevistas deberíamos pensar, muchachos, en hacerlas, de verdad, quítate la ropa. Y yo, lo más que yo no estaría dispuesto a empelotarnos, porque, pues, lo único que tengo es dignidad y poquita, entonces, hay que cuidarte. Y al final, pues, yo le digo, no, listo, en una semana... ¿Te pelotaste o no? No, sí. ¿Ese día? ¿De una? Sí, o sea... Ah, menos mal, era bien burrón, ¿no? O sea, ok, señor, no lo conozco, no sé quién es su historia, pero está bien, vamos a hacer el casting en pelota. Duré una hora, me suponía que la entrevista eran 15 minutos a 20 minutos, duré como una ola rasguita con él, hablando, hablando, hablando. El man, pues, obvio me convenció, dije, no, listo. ¿Qué preguntabas? ¿Qué te interesaba saber realmente? ¿Qué te convenció? No, el dinero, o sea, el man me ganó... ¿Cómo estabas económicamente en ese momento? No, pues, yo estaba acostumbrado a lo que ganaba. ¿Qué era? Pues, lo normal, pues, me ganó un millón. ¿Un millón? ¿Un millón está bien? Sí, sí. O sea, digamos que si miramos el costo de vida en una ciudad como Bucaramanga, un millón, pues, puedo vivir. No puedo darme los lujos, pero puedo sobrevivir, ¿sí? Y estabas en eso. Sí, y por ahí ya me había independizado y vivía en cabecera, entonces... ¿Un millón para vivir en cabecera? Sí. Creo que el millón y cabecera no combinaban. Era económico porque era un aparte suyo y el con servicio es 500 mil. Sí. Nosotros 500 mil para almuerzos y pues todo. Bien. Sí. ¿Exactamente en qué momento te convenció cuando te habló de qué dinero? No, como mis proyectos y metas. ¿Qué quieres? Ah, ok. Ah, el hermano le hizo una terapia. Sí. El hermano le empezó a hablar y tú, ¿qué deseas? ¿Te gustaría viajar? Claro, le empezó a hablar y la empezó a soñar. Entonces, como que yo le decía, no, quiero eso, aquello. Listo, ¿y crees que en tu trabajo lo vas a lograr? ¿A cuánto tiempo? Uy, qué psicología. Aperciba. Y yo, no, ¿cuánto te ganas? O sea, yo no, ¿crees que lo que quieres lo vas a lograr así? ¿Cuánto paga? Entonces, como que él me hizo... Él hizo las cuentas y le dijo, mire, usted es pobre. Sí. Y va a vivir todo su día a arrugar. Sí, ya veinte mil. Entonces, dice, no pienso la oportunidad, empieza ya, entre más los piensos, no sé qué. Y fue como así tanza la presión que dije, bueno, listo, yo empiezo. Pero la otra semana te aviso. Entonces, me dijo, dice, no, empecemos ya. Entonces, yo le dije, no, tengo que renunciar. Dice, no, empieza quince días, doy para que renuncies y miras cuál trabajo te gusta. O sea, en cuál te quedas. Así. Entonces, quedamos así, entonces, dice, bueno, te puedes quitar la luz. Y yo, no, ¿para qué? No sé qué, no, necesito para, son de reglas. ¿Te puedes quitar la blusa? No, ¿para qué? Pues es que va a trabajar de modelo, porque tiene que quitarse la blusa. Y bueno, ahí me la quité, me tomé unas fotos, también con mi cédula, la típica foto, pues. Pero antes de las, y antes de las, pues, la de aquí para arriba. Sí. Después de eso, ya empecé, yo trabajaba en la, pues, en la oficina de siete y a cinco. A las cinco yo salía y me iba para el estudio y trabajaba de noche hasta las dos de la mañana. Y ahí empecé quince días así. Me cansaba demasiado, entonces renuncié a la oficina y me fui el suelo con el estudio. Bueno, ¿cómo fue el primer día de trabajo? No, lo peor de mi vida. No, yo creo que horrible, horrible. Fue feo. Y la gente que ve esto, ay, pero es que el modelo, guay, cance la gana fácil. Ay, no. Ah, no. Es que las, claro, el mundo se transformó en cosas fáciles. Como ellas no piensan, pues, ganan plata sin pensar, pues, eso es lo que les toca, ¿no? Todo tiene uno. Sí, la trascendencia. O sea, pues, me vendieron un kit, ¿no? El kit, que es el juguete, los pañitos. No te lo regalan. No, lo descuentan a medida que tú vas produciendo. O sea, te dicen, te lo damos, no lo bebes. Sí. ¿Para qué inicia? Alcohol, los pañitos, el dildo, y ya. ¿Un dildo? Trae de tu casa jabón, toalla y lencería. Listo. Listo. Entonces, me puse la lencería. ¿Tú ya tenías lencería? No, pues, la verdad, yo no era X. La lencería, pues, sensual, no, nada. ¿Usted era algo X? Cuco de buca y sale. Sí, lo da a papel. Bueno, me puse eso. Y mi jefe, el dueño del estudio, estaba ahí conmigo, en el acompañamiento. Pero él me está explicando la página. Cuando te dice, en el acompañamiento, pregunta, el acompañamiento es ahí. ¿En el lado? Al lado tuyo. Es decir, estábamos acá y te estoy acompañando. Y yo no sabía. Yo pensé que era que me explicaba y te iba. O sea, tú te ves sola en cámara mientras él está acá al lado. En la esquinita contestada. Pero estábamos acá en el mismo lugar. Sí, esa falsa distancia. Empiezo, y como estaba en promoción, por ser nueva, él, quítate, quítate. Y yo, no, no, ¿qué? ¿Pero qué? Y él, no, no, me hable, lo mire para acá. Y yo, no, pum, me cancelaban siempre. Entonces, yo le, ese quedó conmigo como dos horas en el acompañamiento. Yo le, ¿me pueden dejar? Sí, estoy bloqueante, eso por WhatsApp. Sí, ¿qué tengo que hacer? Si la dieta te ayuda. Y es que listo. Y el man, pues, me dejó. Y bueno, ahí como medio fluida. Obviamente siempre cancelaba. ¿Pero qué alcanzaste a hacer al lado del man? No, desnudo. Desnudo y agacharme. Pero ahí como vaca muerta. Sí. Y ya, pum, me cancelaba. Por ser nueva, no, me veían muy... ¿Voy a hacer la voz de la vaca muerta? Sí. Y ya, y es que... ¿Qué sexy eres? Porque tú te has dormido. No, pues yo sé que es el primer día. Te confías en ti. Y tranquila, se cuenta que yo no estoy. Y yo dije, parce, pues, en un proyecto tenía relaciones con uno. Yo voy a esperar que acá que un man esté al lado mío. No. Obvio, con un desconocido. Y más en pelota en una cámara. Pues, no. No me daba. La verdad no me daba. Él duró así como tres días en el acompañamiento. Y me dijo, listo, te voy a dejar sola porque te está fluyendo. Entonces ya empecé solito. Te está fluyendo, es que, ¿qué vio en ti? ¿Qué sientes tú que fluyó? Que tenía buena actitud y buena energía. Entonces me dijo, ¿cómo te va a dejar sola? Pues, cualquier cosa, igual me escribes por WhatsApp. El man estaba ahí pendiente. Era un estudio, pues, que como ahorita, que ya están como más formados con monitores, acompañamientos, no, era solo el sueño y ya. El man dándolo todo. Sí. Porque, para los que no saben, esto tiene un inicio, digamos que ahora hay estudios muy tesos y cosas muy profesionales ya, porque, pues, obviamente ya hay plata, ya hay plata. Ya se hizo lo que tenía que hacerse, que era traer el dinero. Ya después es la inversión como de volvernos pro. Una buena estructura. ¿Y te tocó más salvarte ese primer día? Sí. No, sí, sí, sí. Como ahí a lo que supieras. La verdad no entendía nada de mi cuerpo. No sabía nada. Como una exploración. Sí, no. Una pregunta. Ya tienes esta experiencia que me acabas de contar eso. Pero, ¿tú sientes que al ser humano le falta explorar su propio cuerpo? Bueno, sí, además ya necesitan explorar. Díselo a él, por favor. Necesitan explorar su cuerpo, por favor. ¿Has conocido cosas que antes no conocías de tu cuerpo dentro de esta labor? Sí, yo digo, todo. La autocomplacencia, el conocimiento. Sí, cómo me puedo venir, qué me gusta. Pues, porque uno antes, pues, no, la relación, le quita la virginidad y se lo mete, se lo saca. Y eso hace que nosotros seamos mal polvos. Por eso es que uno dice, no, es que es mal polvo. No, es que es mal polvo. No, parece porque usted no se conoce. Usted no sabe qué es lo que quiere. Entonces, yo siento que, para mí, ¿no? Pienso que es un éxito cuando hay dos personas que se conocen lo suficiente. Porque hay chicas, no sé, a mí me ha pasado que, ay, a mí no me gusta que me hagas eso. No, no. O sea, pero pues, si usted no me dice qué le gusta, cómo la exploro. La comunicación. Que tú digas, como que, parza, me gusta el día, ¿sabes? Claro, pues. No, se lo metió y no. Ya me imagino yo a Karol y como, bueno, a mí, Jairo, te lo traté de traer un consolador, porque a mí me gustan solo los consoladores. Tú veas a mí. El Hitachi. El Hitachi. ¿Qué pasó? No, no, nada. Nada, solo como pena, vergüenza y ya. Sí. Él me felicitó, no te vi bien, pues él me estaba charlando en la oficina, fluiste, no sé qué, a medida que vas trabajando, te vas quitando la pena, bla, 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 ya. Y a pesar de que hubo lágrimas y que hubo frustración, dijiste a fondo. No, sí, desde ahí, ¿no? ¿Seguiste trabajando ahí? Ajá. ¿Cómo te iba económicamente? Bueno, mi primera, a mí no me fue mal, porque no es una vez que me ganaba 20 mil. Me fue bien. Mi primera extensión fueron 900 mil pesos. Y ahí, ¿qué pasó con el otro trabajo? Ya renuncié. No, sué, entiendo. Ya renuncié. ¿Sué, tiquí? Renuncié, pero entonces, como mi trabajo, mi familia no sabía, eso no sabía, mi hermanito, yo salía, cogí turma de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Para que se diera como el horario laboral normal. Entonces, yo era como muy buitosa con el tiempo de las horas y como quería más plata, y yo decía, bueno, no puede ver las ganancias, y yo decía, me falta, llevo tanto, mi hijo me tiene bastante, te quitamos esto, no sé qué, yo no quiero esto. Entonces, yo hacía más horas, me quedaba hasta las 10 de la noche. Trabajaba todos los domingos, de lunes a domingo. ¿Cuál es la clave para uno volverse muy exceso en el modelaje web? Horas. Horas, tiempo, sí, disciplina, constancia, tiempo, horas. Esa vez que me conecté una hora, y soy mi llora de área. Porque a mí me ha pasado que me ha ido muy bien, y yo descanso mucho. Porque me sale un viaje, voy a la calle, vuelvo para acá, cualquier cosita. Entonces, descuido la página, duro 15 días, fácilmente un mes sin trabajar. Cuando vuelvo... Ya, abajo. Obvio. Entonces, vuelvo y conecté hace 10 horas, conecté hace 12 horas, cada día de lunes a domingo, métale la pizza, vuelve un tubo, y así. La vergüenza ya pasó a un segundo plano, porque estoy trabajando, no estoy robando. Realmente yo me motivaría mucho por eso. Yo me motivaría como... ¿Estoy bien? ¿No estoy haciendo algo malo? Sí. ¿Estoy haciendo bien? Es muy motivante. Claro, y si hay la parte económica, hay que decirlo. No es una mentira. Hay motivación económica, pues. Dentro de ti, por ejemplo, ¿qué pasaba con tu familia? ¿Con tu hermano? ¿Qué pasaba con tu... No, nada. La verdad, he sido muy... Nadie sabía. O sea, son las personas... Yo tengo cinco hermanos. De las cinco, con Fabián, como mi hermano, y una hermanita. Sí. Luego, familiarmente... Nada. Todavía no lo sabe. ¿Aún no? Pues no lo sabe. ¿Se van a enterar con esto? Ay, sí, mi familia no es de redes, pero pues sí. Ellos saben, pues, que gano muy bien, que todo en Medellín supone cosas, pero no he sido la persona que digo, hola, mamá, hola, papá, hola, familia, soy. No. 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 Pero les ayudas económicamente. Obvio, yo soy un apoyo muy grande para mi familia. En Gina, después, en mi casa me dicen Gina, mis amigos carreros. Gina, pasa esto, me ayudamos esto, yo siempre colaboro y ayudo, sí. Listo. Pero en mi casa no son como, dice, ¿por qué saca plata? ¿Dónde saca? ¿Por qué se va a viajar tanto? No me preguntan. Ellos, desde que yo siempre... ¿Viajan mucho? Me gusta viajar. No, pues a todos nos encanta viajar, lo malo es que no tenemos plata. En esa exploración de conocerse, hubo unos primeros orgasmos. Hubo como un momento, ¿qué está pasando acá? ¿Qué fue esto? Esto que acabo de vivir como... Como que hay, como la película, bueno, en que se masturban y quiere seguir masturbándose siempre. Sí te pasa. Sí, sí. Sí, ¿te pasa? Sí. Bueno, en las páginas, digamos que hay como unos fuertes, ¿no? Por ejemplo, soy de Carlina, me gustan las mamás, bla, 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 ta, 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 ta. ¿Cuáles son tus fuertes? La verdad, yo vendo más por mi cara. La sonrisa. Sí. Todo el tiempo ahí, rápido. Yo del día que no sonrío, no vendo. Claro. No vendo. Y no soy una mujer, estoy... Ay, no, tengo que estar bailando, surfeo, estoy muy imparantil, tengo que estar moviéndome. O sea, en una transmisión tuya, ¿qué está pasando? Todo el tiempo bailando, haciendo algo. O sea, esto no lo haces, no te sientas al charlar. No, no, solo cuando estoy aburrida, mientras haciéndome la cara. ¿Qué le gusta a tus usuarios? Que sonrías y... Sí, me sonrías. Vale, que te dicen mucho. ¿Qué es lo que vas a hacer? El tema del squeal. El tema del squeal. Muy demasiado... Explícita, o sea, muchos son muy explícitos, no son tan sensuales, pues... ¿Tú haces a...? Me haces agresiva. ¿Sí? Sí, sí, como más ahí a los... Me voy a dar, me voy a dar como rata y ustedes lo van a ver. ¿Sí? Y eso es lo que le gusta a tus usuarios, me imagino. Porque hay para todo, ¿no? Y he tratado como de mejorarlo porque pues la idea también es que el trabajo sea un poquito más profesional y no hay como a lo loco. Y pues, ¿para qué dure? Porque... Ay, no, si te estoy pagando una, pues ya, pero esto me va a dar el segundo, me hice plata. La idea también es como... Claro, que dure, entre más tiempo estés, pues, digamos que si vamos a un privado, pues, como usuario, ¿qué quiero yo? Placerte, mío. ¿Sí o qué? Y tú, como webcamer, ¿qué quieres? Yo no la veo tan como fake. O sea, yo no soy para disfrutar, pues, el show que yo diga, el cruz. O sea, tus shows son fake. Sí, sí. Listo. O sea, cuando ustedes vean la cara... Falsa. Uy, no, porque... En este momento... No sé si ustedes vean cuando jugábamos de la real, era fake. ¿La fake? También es un amor fake. No, 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 no. Está bien, o sea, bien. La modelo webcamer en un privado busca alargar el show. Ah, sí, es total. Tiempo. No quiere tiempo. Tiempo, porque tiempo igual a... A cash. A dinero, sí, ok. Ahí está. Utiliza sus juguetes. ¿Cómo fue ese...? Quiero que me cuente cómo fue el... Mucho gusto, soy el squeal. Bueno, como... Yo trabajo fake y el squeal es fake. Yo empecé a ver chicas. ¿Cómo lo manejamos? Ok, ya me estás diciendo que es fake, pero mi pregunta es... ¿Carol realmente conoce un squeal? Sí, sí. Me han sacado un squeal originalmente, sí. ¿Originalmente sí sucede o...? Sí, sí. ¿O no? Yo lo hago fake porque lo hice. No, sí ha sucedido, me lo sacan. A ver, yo soy una persona como para venirme muy difícil. Entonces, el man se tiene que esforzada. Y entonces, ¿tus fuertes son el squeal? ¿Qué más? ¿La cara? Eh, sí, para mi trabajo es cuidar la cara y tal, pues... Sí. ¿No vendes fotos de los pies y todo eso? Sí, sí, no me gustan. ¿No te gustan tus pies? No me gusta nada que tenga que ver con pies. ¿No te gustan tus pies? O sea, bien, obviamente sí, los muestro, me los chupo, me los lamos. Yo alcanzo. ¿Alcanza? Sí, yo alcanzo. Pero no soy capaz... Oigan, qué agilidad. Pero no soy capaz, pues, de que mi centro sea pies, no. Dentro de todas las cosas, como tú no veías sexo, como nada. Pasar de... Es como... Sí, es como... Es como... No sé manejar y mañana me monto en un carro de Fórmula 1 y lo manejo a toda velocidad. O sea, como muy áspera. ¿Cómo finges un squeal? ¿Qué decías que es feo? Sí, es feo. Tomo mucha agua, todo el tiempo. En vez de descubrir que hay que tomar agua para que la chichí se vuelva muy blanca. Sí. Entonces tomo agua, me tomo pregando cinco botellones así. Es de agua de mi rico. Ajá. Entonces siempre mantengo la vejiga llena. Es squeal, porque yo vendo instant squeal, o sea que ya, no me voy a demorar. Puedes ahí tres horas sacándomelo. Instant squeal, te pago un instant squeal, ya, hacerlo. Pante abajo, sacar squeal. ¿La logras así? Sí. Se llama así, por eso es como squeal instantáneo, de una vez. Si me pagan squeal normal, pues ya. Es la demoradita, me voy a masturbar, me voy a consentir y usted se espera. No, pues obvio lo tengo que no hacer, pues me va a sentar y me va a hacer el squeal. No, pues obvio lo más duro. Por ejemplo, ¿en cuánto tiempo puedes lograr un squeal? Yo entro y te digo, oye, quiero un squeal ya. Team, entramos a una sala privada. Play, ¿cuánto tiempo se demora en cocinar? Yo trabajo más en show free que en privado. Me pagan más todo free, yo trabajo todo free. Entonces me pagan el free y el squeal, que están en este menú. ¿Cuánto se demora? Y me demoro, en un minuto se lo puedo hacer. Cuando es privado, que me dicen, solo quiero squeal en privado, así me demoro mucho. Así ya tengo la chichilla y la tonta. Me demoro hasta que ya casi, yo estoy ya clase, close, close. Pero no, así, el free, sí. Usted me lo paga, se los doy ya. Me agacho y hago mis que me masturbo, pues ahí y ya. Lo saco. Súper. Entonces es que es como para que no se vea que uno está orinando, porque igual es cuando lo bloquean a uno, yo. Sí. Debajo del clítoris, me tapo así y lo saco así por chorrito. No, pues la mía de claro. Claro, claro. Como los aspersores de los prados, ¿no? A ellos les encanta, pues que obviamente se den gachos. Este es el clítoris. Este es el clítoris. Más tú no me ahí. Miren ustedes, todos, aprendiendo. Aprendiendo, por favor. Así, y entonces ya les voy a abrir, hago la puerta y lo voy sacando acá para taparme el hueco de la chichilla. Sí, se me mojó la mano. Tiene la mano medita, ¿no? Impresionante porque en un minuto, o sea, y... Digamos que en una transmisión te conectas... Y bueno, no es sentido orgánico, porque me apagas spirit, 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 spirit. Eso te quería preguntar, eso te quería preguntar. Listo, ok. Eso lo haces en un minuto, pero ¿qué pasa si todos estamos ahí y... Me gustó, me gustó, me gustó. Usted pague, usted pague. Me ha pasado, termino pues miada toda, pero... Pañame, pero pues de ahí. Ellos emocionan mucho. Es como una fuente, eres como una fuente. Una fuente. Ustedes han visto la fuente de... ¿Tú el día botan agua? ¿La fuente que me ha hecho? Sí, sí, y bastante. No sé si tengas algún cálculo o un número de las veces que lo puedas hacer o las veces que más lo has hecho, lo has hecho infinitamente, o sea... Lo puedo hacer hasta que se me acabe pues la vejiga. Y vuelve y tanquea. Y vuelve y tanquea. Y muchos me creen como necesitas hidratarte y hago un breakcito, tomo agua y de una vez me sale. Eso te iba a decir, no es como... no se siente como enfermo, como... Sí, ya me estoy mariendo, ya me estoy viniendo mucho. Muchas veces me he enfermo de asistitis de tanto aguantar. Claro. Es que tengo chichi, tengo un escuid ahorrado, tengo un escuid ahorrado. Cuando se hace chichi por ahí, ¿no siente que está botando la plata? Sí. O sea, yo creo que se siente en el baño hacer chichi como... Ah, pues, esto lo estaría vendiendo. De puta fe. ¿Sí? Y a mí muchas veces es como... Ay, Mel, pues en mi trabajo, hazlo real, yo no, ¿pa qué? ¿Quién te dice que lo das real? Yo tengo monitoras, pues, los managers mías. Ah, sí, te dicen... Oye, hazlo real. Como, caro, ya dejé pagar tantos reídos, hazlo real, yo no. ¿Y por qué no? Pero si le está mal y es placer, no. No, porque a mí me emociona ver la plata. O sea, yo no estoy pensando en mi placer, pues... Para mí mi placer ver la plata. Ahora, un momento. Tú no estás feliz tocándote, tú no te levantas a desedarte y a tocarte y a masturbarte porque te gustas. Eso no pasa contigo. Tú dices, hoy me levanté a ganar dinero. Exacto. Quiero un dinero. Ya, sí me quiero masturbar con el hitachi que te digo. Obviamente, cuando hay momentos de hitachi, pues, obvio, me vengo ahí, pero tampoco lo hago, pues, exagerado. Yo voy a intentar... Es decir, es decir. ¿Y en tu vida habitual te masturbes? Ah, sí. Para ti. Para mí, sí. O sea, sin cámara. Sin cámara. Entonces, ya estuve en mi espacio. Pero la cámara sí, lo que sea. ¿Y te han pedido cosas muy raras? Eh, sí. ¿Qué cosas nunca has hecho? Bueno, pues, yo soy muy versátil en mi trabajo. Y aunque de pronto no tengan apariencia, a mí me piden demasiadas cosas de tirtis, que es sucio. Tirti es rudo, sucio. 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 Suerte más sucio. ¿Y te gusta? ¿Te sientes fuerte? Eh, sí. Lo aprendí a manejar. No me molesta que me digan, como que haz mucho bloqueo y te llenas de salida y te caigan tu cara y que luego te vomites. ¿No se encanta? No, no me afecta, me vomito, me hago, me echo. ¿Te vomitas y todo eso? Pues, cuando hago mucho bloqueo de mucho tiempo, el usuario me dice, por favor, vomítate. Me vomito. Me le vomito, amor, te está apagando. Sí, no me afecta. Me obvio, me parece asqueroso, pero pues. En mi trabajo. Estoy cumpliendo fetiche. ¿Y no te bloquean las páginas? Eh, no. Eh, hay un show que hago por Skype. Cuando hago ese tipo de cosas y otras que no, no me bloquean. ¿Y Aral, cómo te va? No me gusta casi. ¿Lo haces? Pero lo hago. Hago doble penetración. Sí. También me pagan mucho. Y Aral, pues sí lo hago, obvio me pagan, lo hago. ¿Qué es? Pero nunca algo no va a nada. Dentro de. Dentro de que siempre sea así. Así llega y que pereza, pero lo voy a hacer. Así nunca lo haces, lo voy a hacer. Dentro de las cosas raras que tenga caro, ¿cuál es la que más ha marcado alto? Bueno, el mal. Pero lo complazco. Lo complazco. Como el tema es que yo tomo mucha agua, el mal quería que yo le hiciera chichí en vasos. Y le hice la chichí en los vasos y que me los tomara todos los vasos que le había hecho. ¿Como la orinoterapia? Eso. Entonces yo después dije, bueno, estoy haciendo orinoterapia muy buena para la piel, todo súper. Obvio, salud. Sí, no, sí. Y no te da. Medio duro. Eso te iba de circo. Medio duro, pero luego me acostumbré. ¿Cómo así que me acostumbré? Porque fue un usuario fiel, me empezó a llegar siempre a hacer lo mismo. Y entonces él llegaba a las 2 de la tarde porque mi conexión son en las tardes. Ajá. Hola, llego a tal hora. ¿Y a qué sal? Vaya tomando algo. No, bien. Ah, rico. Saladita, a la de la saladita. Lo único que me daba asco que fue al principio, mi primera experiencia fue que como estaba muy caliente. Ah, uy. Eso me generó asco. Como matar cerveza caliente, horrible. No, eso me derroco. ¿Y haces coma? Hace... Sí. Un poquito. Sí. Pero no mucho. Eso me generó el asco. Pero después ya no, o sea, tema de formación. Yo soy, mire, yo le voy a contar algo. Yo soy un mani clásico. De hecho, me echo a la antigua. A mí me gusta bañarme cuando tengo pareja. O cuando tengo una chica, me gusta bañarme y orinarla en el baño. Yo lo digo. Sí, yo voy abrazando y cuando siente la varilla caliente es que va a estar llegando. O sea, yo no le digo. O sea, yo no le voy abrazando y... Y yo siento que nosotros, y yo siento que nosotros somos como los animales. O sea, yo le digo, y ella me dice como, Jairo, pero ¿por qué viene? Y yo, pues mira, la estoy marcando. La estoy marcando. O sea, somos como los animales. A mí ahí siente la varilla caliente. Para uno de los hombres es como más sencilla esa vaina porque el chichir en uno se da. Ustedes se tienen que concentrar más. Sí. Concentración. Hemos llegado a uno de los laberintos que nos tiene Carol en su cabeza. ¿Haces colaboraciones con otras chicas? Ok. Me gusta mucho porque me va muy bien. Sobre todo cuando paseo tanto y llego y la mañana está caída. Eres estirada, eres larga, entonces eso me gusta mucho. Y por lo que te digo que soy muy versátil, no soy como que a esta mujer, que si le echo por la teta será que me gusta o no me gusta, no estoy pensando en la plaza. Y mis amiguitos con las que he trabajado, que han sido realmente dos que me gusta trabajar mucho, son iguales a mí como estalladas. Como a todos, sí, no importa. Y hay plaza y suerte. Sí. Pero no estoy pensando si ella lo es. Te compran colaboraciones, sí. Sí. Pero, oye, aquí se me explota la cabeza. Antes de algo impresionante. Haces una colaboración con una chica, pero ¿en tu sexualidad, en tu humanidad pasa algo con esa chica? No, yo no. ¿No me gusta? No. ¿La ves? ¿La deseas? No. Digamos que, me imagino que es una compañera de trabajo tuya. Sí. Que te la puedes encontrar habitualmente. Por la que parto siempre. Eso te iba a decir. Por eso la escojo, porque tengo confianza. Eso te iba a decir, o sea, en el momento, nunca ha pasado como de hacer... De amor, de amor, de amor, de amor. ¿Me está gustando? No, 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 no. ¿No? No, no, no. O sea, todo es tan profesional como... Sí, demasiado. Y por lo que te digo, o sea, yo no sé si a mi amiga nunca le he preguntado como amor, ¿te gusta como de la chupo o no? Eso te iba a decir, o sea, eso te iba a decir, o sea, no hay un momento en donde de pronto como, o sea, no sé, no sé, como, oye, me gustó mucho lo que me hiciste hoy. ¿No pasa eso? Pues sí, pasa, pero no, yo siempre les digo, ya no vas a contar si le guste, ya sea boba, ¿no? O sea, no sé, como que trabajamos, pero... ¿Qué dices con lo que cada uno pidió? Tengámoslo por dentro y ya, pero nunca se sientan como de, oye, qué rico cuando te viniste a un amigo, como que, ah, y pues me imagino, no voy a entrar en detalles, pero me imagino que pues son shows... Explícitos, sí, explícitos. Hay tijera, hay piedra, papel y tijera, ay. Pero bueno, también, por ejemplo, como yo, yo las invito a mi página, entonces mi monitor trataba de que todo, todo me lo hicieran, yo lo hiciera todo a ellas o ellas, sí, porque no todas, digamos, querían como besarme, entonces yo decía, pues igual me están haciendo, pues obviamente es el conjunto, pero yo sí la hay una página. ¿Y con hombres haces colaboraciones también? Nunca trabajo con hombres, no. Ni contenido con hombres, ni... Este es el primer contenido con hombres que haces. No, 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 no. Y pues después me aparezca, pero no me va a dar el favor. Pero, 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 te pregunto algo, ¿por qué, si una chica y por qué en un hombre hay más, más cuestionamientos? Si somos seres humanos. No, o sea, a ver, me gusta más color a niña, me parece más al ritmo que un hombre. No, pues, no. Pues no, no, pidiéndole un amigo, par, si vengan, me acompañen a la transmisión, no. Pero hay hombres que trabajan en esto. Ah, no, obvio, sí. ¿Y no te dicen como fulano o tal, por ahora sí? No, pues, yo trabajo. Ah, vamos con un guisín y ya, Delfi. Remix, welcome to the remix. Dí tú un tángate. No, no, no. ¿Cómo te va con las parejas? Me dices que eres, te va mal. Es que fracasaba. Pero es que, sí, sí, que. Fracasaba. Es que son las mismas palabras que yo pienso para mí. Yo me miro y yo, Jair, ¿ustedes fracasaba? Qué hueón. Bueno, tuve una relación en Bucaramanga, me dio muy fuerte. Después de esa persona, no. ¿Qué le dio fuerte? ¿Terminar o que le daba fuerte? No. Me daba re fuerte. No, yo llevaba bastanticos con él. Nos queríamos casar y luego ya llevaba mucho tiempo con una persona y la dejó embarazada. Luego me enteré y ya terminamos. Le encanta el poliamor, ¿no? Sí. Entregaba el poliamor, pero yo no sabía. Desde hace estos tres años que estás en esto, pues me imagino que es una carrera normal. Empezaste tal, bonita. Yo te sigo en Instagram. Aquí la gente lo va a poder ver. Veo que estás un poco más ranqueada. La vaina va surgiendo. Se va apoderando. Se va la vaina surgiendo. ¿Cómo te va en el amor? Así. A mí, madre. Vamos a hablar sinceramente. Yo soy hombre. Me gustas. Ok. Me gustas. Qué rico. Qué delicia. Y el hueco de cabello. Qué delicia. Qué delicia. Pero, ¿será que sí soy capaz? Yo me he cuestionado mucho eso. O sea, ¿será que sí soy capaz de saber que mi novia todos los días está haciendo chichí a otros piros? Bueno, después de lo de relaciones serias, el de un cramangado. Luego fletecitos todo el tiempo, que es luchar. Utiliza muchas palabras paisas usted. En filarandreana. Sí, estaba. Pero un culito, como un culito, como dicen acá, ¿no? Sí. Sí. ¿Un culito? No, aquí. Ahora, que es muy milenial. Yo tengo 36 años. Y es muy milenial. Que sucede es que la gente más joven, como de 25 para abajo, dicen, ah, el pegue. El pegue. El pegue. Los peguecitos que tenía, pues sí, papá, chaval, se iba a comer. Tener las vacías en el chavo. ¿Y ya? Sí, hasta ahí. ¿Sentimentalmente? Sí, me acogí a algunos, pero pues, trataba de ser como lo que era el momento. Yo siento que eso es mentira. Que un man llegue y como que, ah, sí, yo no le hago camino y yo no siento nada. No, padre, usted tiene que vivir. Porque cuando lo vive es que usted empieza a sentir porque... Y eso, Paula, pues, no sé si te voy a contar. Pues, salía con un chico de Medellín y me gustaba mucho. Y él como que veis, y nosotros estaba antes. Y tú le decías que estaban en la oficina. Y eso es lo que suelo decir siempre cuando uno conoce a la gente. Y en la oficina, en la oficina. Ya a partir de este capítulo, ya sabrás, en la oficina. ¿Estás viendo? ¿La pegue o la pegue? La de después. Y, herman, salimos a comer y yo le dije, veis, te tengo que juntar algo. Pues, la verdad, no llamamos ni mucho, como un mes besito. Y le dije que la huéscarita me envió la... No, me volvió a escribir, bloqueado. Sí, yo me puedo dedicar, pero podemos llevar un mes comiéndolo. Y si me dice, oye, soy huéscar, yo... Bueno, vamos para el otro mes, ágalo. No me gusta, ya qué, ya estoy ahí. Vamos a ver qué aprecio del trabajo. No, sí. Luego, pues, así, las personas que he conocido, como es tan común el tema en Medellín, la verdad, eso es lo chévere. En Medellín ahí... O sea, es como que soy huéscar, súper, ¿cómo te va? Todo el mundo es eso, oye, la verdad, pues, sí. O sea, hay más Oxos que huéscar, hay más huéscar que Oxos en Medellín, ¿sí? Sí. ¿En dónde podemos seguirte? Dame tu Instagram. Y, cara, tomando cuatro rayas de YouTube. Ahí va a salir, la gente te va a seguir. Es decir, ¿has trasladado algún día un usuario a la vida? ¿Has roto, digamos que sea como cuarta pared? Digo, ya fue en delante, la cuarta pared. Como es una fantasía que estamos teniendo, de que están enamorados de uno. Sí. Yo les propongo, obviamente, que vengan. Cuando tengo usuarios, me salen usuarios lindos. Que me quieren conocer. No, hay unos que te deben gustar, o sea, obvio. Y me quieren conocer, pero a la gente nunca vienen. Y nunca me he visto con nadie así personalmente, ¿no? Siempre han querido, y que sueñen, y que voy a ir, y que voy a ir en enero, en diciembre, y ya. Bueno, bueno, cuando lleguen a veces, pero nunca han llegado. El éxito de una webcam, no voy a hablar de caro como tal, sino vamos a hablar como... De trabajo en general. De trabajo en general. El éxito es... ¿Masturbanse rico? ¿Para venderle eso? ¿O enamorarlo? No, yo creo que fidelizar es muy importante. Más allá del sexo. Sí, porque... Culo y tetas en todos lados. Fidelizar a una persona realmente con lo que tú eres, y puedes transmitirle más allá de una fantasía sexual, es muy importante. Entonces, para mí no es solo que hay, no va a masturbar, masturbar, súper cualquiera. Que usted diga, qué chiva, el güey con lo que sea. Y encuentras, la pornografía es súper fácil. Y gratis, sin necesidad de pagar. No necesitas ir a una webcam a pagarle. Entonces, caro funciona más, ok, ya sabemos que caro es dura en el queer, hace, X, Y, tal, pero caro intenta más despegarle a alguien. Como, lo estoy enamorando, fidelizando, ¿sí? O sea, lo tratas como un novio, a tus usuarios los tratas como... A todos. ¿Sí? Y es un error que a mí me decían en mi trabajo. Me vuelvo loco, o sea, no podría, como mi novio está enamorando a todos. ¿Sí? Y llega un momento que una pareja, pues, me lo sacó en cara, pues, ya llevaba con él, yo vivía con él. Y me decía como, ¿usted cree que yo soy feliz con una novia webcam? Y yo, entonces, ¿para qué se cuadra conmigo? Ah, pues, me llevo mi chichi a otro lado. Mierderos hay muchos, papito. Claro, es que... Llega ese tema que no me importa, es normal, yo te acepto, sí, vivamos, no sé qué. Y llega ese momento que sí, tengo que trabajar y tiene que vivir. Y después, no, ¿usted cree que yo soy feliz siendo novia una webcam? Y luego, llega el tema de la... ...juzgación. Y lo he visto con amiguitas que tienen... Primero la masturbación y luego la juzgación. Llega a vinos que tienen novios que hace mucho tiempo y siempre les ha cañado el trabajo. Y ahí se viene la terminación. Y suerte. Uf, bueno, claro, hemos pasado una chimba. Creo que nos contó muchas cosas, nena. ¿Ya soy su fan? ¿Dónde? ¿Qué página? Voy a entrar a seguir. ¿Dónde está? ¿Y ustedes? ¿Vas a tener un fan? Sí, estamos en mi empresa con un proyecto, la mando el chévere. Bueno, cuéntame, ¿qué? Cuéntame tus proyectos. ¿Haces algo aparte del webcam? ¿Has invertido tu dinero en algo? ¿Tienes alguna empresa? ¿Haces algo? No, no. La verdad, quisiera. La verdad, he sido una mala administradora financieramente. He sido muy mal con mis finanzas. Pero, pues, me siento contenta con lo que tengo, con lo que puedo llegar a... No te sientas mal. Las inteligencias, las inteligencias se ejecutorizan. Entonces, por ejemplo, yo soy, tengo una pésima inteligencia emocional. Mi inteligencia emocional es pésima, por eso me va mal. Me enamoro de las personas que no me tengo que enamorar. Con la vuelta. Uy, terrible. Yo me enamoro y de las que me tengo que enamorar, no me enamoro. Claro. ¿Sí? Mi inteligencia sentimental es pésima. Tu inteligencia económica puede ser pésima. Sí, sí, sí. Pero eso... Pero ya estoy trabajando en eso. Eso madura, eso te iba a decir, eso madura. Envuelva el papel en periódico para que pueda. Sí, por ejemplo, me siento orgullosa de que tengo mi apartamento. Todo es propio, pero, pues, vivo en un buen sector. Sí. Pago, pues, un arriendo bien, vivo bien. Mis cosas todas son mías, las compré así, tal, tal. Ya, ahí va, ahí va. Sí. Y ahorita dentro del proyecto de la casa, que es... Vas a comprarte la casa. Ya casi vuelve. Genial. Y ya las otras cositas que vienen. Y estoy en eso de invertir en los viajes, quiero viajar. ¿Y cómo va a ser cuando le toque frente a la familia? Por ejemplo, en ese... Yo en ese video... Eso te iba a decir, o sea... No, lo que te digo, en mi casa no... Esto queda ahí. Para siempre. Lo que te digo es que mi casa no es una de las funciones de que... Porque, no, no entran en ese tema de juzgación. Quizás mi papá, pero como yo con él no tengo una relación así afectiva, o que él me haya criado algo así, siento que no tengo que dar la explicación. Sí. Y la explicación sería como a las personas que han estado cerca a mí, que es una tía que me pidió, mi mamá, y mi abuelita que ya falleció. Entonces, claro, lo que piensan los demás. Mi tía, mi primo, los demás. Suerte. ¿Tú estás bien? ¿Eres feliz? Ajá, sí, demasiado. ¿Vas a volver a trabajar en oficina? No, eso solo hago chon de oficina. ¿Y para toda la vida? O sea, porque... No. ¿Eso te iba a decir? Sí, sí. No, no, no. Lo tengo proyectado, solo con... ¿Le quedan cuántos años, más o menos, en su medio? La verdad, quisiera hasta los 30. ¿Tienes? Sí, quisiera. Tenemos tres años, señores, a suscribirse a Lonely Fans, a verla. No, y pues el tema del contenido sí quisiera que sea consecutivo. Si no, lo es la webcam, sí quisiera que sea hasta los 30. Ok. Entonces, señores, quedan tres años de chichí. Tres años de chichí para que ustedes nos aprencen. La Fuente Caro Camacho nos acompañó hoy. Hemos pasado un rato super agradable. Gracias por recibir... Muchas gracias a ti, Juan, por invitarme. No, del puta es esto. Y ustedes suscríbanse. Activen la campanita, que esto se pone ajizoso. Ajizoso, llero. Esto se pone aleta. Bienvenidos al Diario de una Webcast. Y hoy es nuestra invitada, Caro Camacho. ¡Qué rico! ¡Suscríbete al canal! Si usted llegó hasta acá es porque vio todo el video. Ahora me hace el favor y le da a suscribirse. Si no se ha suscrito, ¿qué está esperando, ñero? ¿Que lo entreviste usted también? No, necesito que se suscriba y active la campanita para que vea las notificaciones porque le van a llegar videos, le va a llegar más contenido, le va a llegar más sensualidad. Hola. ¡Suscríbete al canal!